Sí, buenas tardes. Mira, el trabajo que hacemos nosotros, que el Estado nos otorga esas facultades, primeramente es ir a las obras que las instituciones públicas están realizando en los diferentes puntos de nuestra localidad. Nosotros cuando ingresamos a la obra preguntamos primeramente por el ingeniero residente, puesto que él tiene que estar vigilante de los trabajadores que vayan haciendo las cosas como deben ser, está en el expediente técnico, está en el perfil técnico, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido encontrar en este caso con tres obras que se vienen ejecutando aquí en la localidad de Casa Grande? Mira, de primer plano, en la media de Grau, que se está haciendo el parque, me conversé con la arquitecta, hay una arquitecta que es residente ahí y ella estaba diciendo que estaba supervisando a los trabajadores que todo vaya con normalidad de acuerdo al expediente técnico, ¿no? Yo le expliqué que si también trabajaban en la noche, porque a veces por el calor los trabajadores no lo hacen bien, ¿no? Me dicen que no, que no podían, bueno, también porque no hay iluminación también en la noche ahí. Y con respecto a la obra del gras sintético que está en San Atarecita, no encontré al ingeniero residente, estaba su asistente, tomamos la medida respectiva, ¿no? Voy a informar en mi foro mensual que no ha estado. Y ahorita estoy acá en la Escuela de Libertad, que ya van a poner el... para que puedan el techo nada más, ¿no? El director me decía, bueno, que le parecía que es muy bajo, ¿no? Habrá que averiguar de repente el IPD o alguna institución tenga las medidas técnicas o apropiadas para ver estas obras a qué altura son los techos, ¿no? El techo que está aquí se ajusta al expediente técnico en base a la altura, que es lo que usted ha estado un poco recabando también información. Yo he recibido a manera de conversación de algunos profesores de educación física que lo veían muy bajo, por eso yo pienso que técnicamente alguna institución tiene que fijar las medidas o la altura, pues hay que averiguar para ver a ciencia cierta y decir las cosas, ¿no? Ok. Por otra parte, tenemos entendido que habrá juramentación de un teniente gobernador, ¿es así? El domingo es en el centro por el lado de Roma, ¿no? Estamos ahí, vamos a juramentar al teniente gobernador, que ha sido un poco complicado porque hoy por hoy hay mucha... hay poca convicción parte de los vecinos, ¿no? Y ha venido buscando, consultando a los pobladores, incluso con algunos dirigentes vecinales y al ver que no había, entonces hemos encontrado una persona de confianza, pues que nosotros, los subprefectos licitales proponemos, proponemos a nuestra gente de confianza para poder trabajar con ellos, ¿no? Y este domingo es la juramentación a las 9 de la mañana. ¿Quién es la persona que va a asumir este cargo? El señor Esteban Venancio Sari Valderrama, ¿no? Es un empresario, pero que él quiere trabajar por su pueblo. Tiene la convicción de trabajar por su pueblo. Me lo ha dicho, me lo ha pedido, me lo ha solicitado y como yo lo conozco hace un buen tiempo, entonces hemos coordinado, hemos conversado primero del trabajo que se hace, hemos conversado cuáles son sus funciones para que no se exceda y en las primeras acciones, pues yo lo voy a acompañar para poder empoderarlo, ¿no? ¡Gracias!